Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hermanito y hermanita de este canal, de tu canal, de Rafael Taro Sevilla? Hoy vamos a hacer un vídeo sobre una pregunta súper importante. Dios mío, ¿cómo brilla esto? Súper importante, en este caso, sobre las cuestiones amorosas. ¿Por qué? Me lo pide mucho la gente. Bueno, cada uno sabrá el por qué, ¿no? Pero me lo pide mucho la gente. Rafa, quiero saber qué piensa esa persona cuando mira mis fotos. ¿Qué piensa ese hombre o qué piensa esa mujer cuando miran mis fotografías o nuestras fotografías? Estamos hablando de una relación con una persona que ya no está en tu vida o con una persona que está en tu vida, pero por algún motivo, pues tú quieres saber qué es lo que siente esa persona cuando mira tus fotografías o vuestras fotografías. Repito, estas consultas también valen para una persona que actualmente no esté en tu vida. Bueno, pues para eso tenemos esta fantástica baraja de tarot que tenemos aquí y este maravilloso oráculo, el oráculo de las visiones. Si te gusta este oráculo de las visiones, fantástico, con unos mensajes increíbles, lo puedes conseguir, ¿dónde? En la tienda mágica de Rafael Taro Sevilla. ¿Dónde está la tienda mágica de Rafael Taro Sevilla? Bueno, pues justito aquí debajo tienes el enlace para poder contactar con la tienda mágica de Rafael Taro Sevilla y poder encontrar esta bolita, poder encontrar este maravilloso oráculo o poder encontrar este maravilloso, esta maravillosa baraja de tarot. Bueno, vamos a ir barajando, vamos a ir barajando y vamos a preguntarle a los seres de la luz que es lo que piensa esta persona cuando mira tus fotografías. Cuatro cartitas, me han dicho cuatro cartitas. Bueno, pues cuatro cartitas de esta persona que pasa por su cabeza cuando mira tus fotografías o vuestras fotografías. Dos, tres, cuatro, una, dos, tres, cuatro. Mira qué bien, sé contar hasta cuatro. Vamos ahora a ver con los mensajes de este maravilloso oráculo. Bueno, lo voy a poner por aquí. Te voy a dejar que elijas tortuga dorada, tortuga azul o tortuga de color verde. Elige una de estas tres o incluso más de una acción. Como tú conectes, como tú sientas. Bien, vamos con la primera acción. Yo por lo menos siempre voy de izquierda hacia derecha. Dejamos esto por aquí. Y vamos a ver qué es lo que dice la tortuga de color dorado. A ver qué es lo que piensa esta persona. Primera carta, dos, tres y cuatro. Bueno, siempre lo digo, siempre lo advierto. Ya sabéis que soy bastante sincero. Mucha gente me dice que soy demasiado sincero. Pero la verdad siempre nos hará libre. Acerco mucho la cámara. ¿Cuál es el motivo por el cual acerco tanto la cámara? Para que podáis ver que estoy interpretando cada carta. Que estoy interpretando la lectura que tengo delante. Que no estoy inventándome la lectura. Bueno, fijaros bien porque la sota de basto nos habla de comunicación. Cartas del pasado. Presente. Esta carta, aunque sea del pasado, pasado reciente. Presente. Futuro reciente. Y futuro más lejano. Entonces, esta persona nos habla de comunicación. Esta carta, la sota de basto, nos habla de comunicación. La pregunta que tú estás haciendo, efectivamente, esta persona ha visto, pasado tus fotografías o vuestras fotografías. Porque aquí el 5 de oros nos habla de una pérdida. Nos habla de un alejamiento. Nos habla incluso de una ruptura. Puede ser que tú, tu hermanito, o tú, hermanito, ¿dónde estás? Aquí. Estás aquí. O tu hermanita, y tú estás aquí, hermanito. Estás preguntando por una persona que ya no está en tu vida. Y quería saber si esa persona ha estado manteniendo el interés por ti. O sigue incluso manteniendo el interés por ti. Cualquier persona que sepa de tarot, viendo estas cuatro cartas, te va a contestar que sí. Esta persona estuvo bastante tiempo viendo tus fotografías o vuestras fotografías. Vemos aquí, como decía el 5 de oros, que nos habla de esa ruptura. Donde hay aquí, como diría aquella canción, un pozo de amargura. Hay bastante amargura en el corazón de esa persona por vuestra ruptura. La reina de oros nos habla de una energía un poquito más pasiva. ¿Qué quiero decir con esto? Nos habla de interés, de volver a retomar el interés por ti, de volver a pensar en vuestras fotografías. Y ahora te digo cuál es el pensamiento de esta persona. Al mirar tus fotografías o vuestras fotografías, retoma nuevamente el interés hacia ti, hacia tus fotografías. Pero como decía la reina, siempre nos habla de una energía un poquito más pasiva. Si hubiese salido aquí el rey de oros, vemos a alguien que quiere dar, ¿cómo se dice? Que quiere pasar a la acción. Alguien que quiere romper una barrera, que quiere incluso romper un silencio y ponerse como nos avanza el 8 de bastos. Así que, aunque te parezca increíble, si estás preguntando por una persona que ya no está en tu vida desde hace un tiempecito, aunque te resulte increíble, Carta del Futuro, esta persona se pondrá en contacto contigo. ¿Por qué? Carta del pasado. Estuvo pensando en vosotros. Estuvo pensando en ti. Vemos aquí que siempre distingo entre querer y amar. Ya lo sabéis. Siempre distingo entre querer y amar. Esta persona sí que llegó a quererte. Parece ser que por alguna cuestión, sobre todo si fue esta persona quien tomó la decisión de alejarse de ti, en muchos casos por dos motivos. Sexo, por estar con otra persona. Y el segundo motivo puede estar también unido al primer motivo. Sexo y conveniencia económica. Puede que la persona que se alejó de tu vida estuviera con otra persona o fue a buscar a otra persona por, bueno, pues tener relaciones sexuales con otra persona. Quería estar con otra persona y encima quería probar, vamos a llamarlo así, quería probar suerte con la otra persona a ver si así le iba mejor en la vida. Bueno, pues parece que no ha sido así durante un tiempo, pues esta persona ha estado luchando. Ha estado luchando. Te estoy diciendo todo lo que le pasa a esta persona por su cabeza. Ha estado luchando con esa decisión. En su momento creyó que era buena decisión. Después las cosas no le han ido bien. Ha pensado que es una mala decisión. También vuelve a retomar el interés en ti porque esta persona siempre pensó que te tenía dominado o dominada. Dominado o dominada. Siempre pensó que tú estabas bajo su control. ¿Piensa que todavía es posible? Bueno, pues como te venía contando, para tu sorpresa y para la mía también, esta persona en el plazo de varios meses, entre dos y tres meses, ese periodo de tiempo, esta persona se pondrá en contacto contigo. Puede ser que a lo mejor te mande un mensaje de feliz cumpleaños o feliz navidad. Ya está, ya está. Pero es una auténtica sorpresa de alguien que no ha dado señales de vida después de mucho tiempo que se vuelva a poner en contacto contigo. Evidentemente hay un interés. Evidentemente hay un interés por parte de esta persona para poder volver a contactar contigo. Aquí no vemos amor. Vemos interés. Vemos interés. Ese interés puede ser también sexual, que te echa de menos y le gustaría volver a tener relaciones sexuales contigo. Pues parece ser que sí. Parece ser que sí también. En el caso de que estés preguntando, ¿qué es lo que le pasa a la cámara? Que brilla esto mucho. Brilla esto mucho. Bueno, en el caso de que estemos preguntando por una persona que actualmente esté en tu vida, la lectura es muy parecida. Persona que se siente muy atraída por ti cuando mira tus fotografías o vuestras fotografías. Persona que no se ve del todo comprometido o comprometida para poder tener una relación amorosa, para poder tener una relación de idas y venidas, sí. Para poder tener una relación de idas y venidas, sí. Si hay interés sexual, también. Es una persona que también busca su conveniencia. Entonces, como estaba comentando anteriormente, ya para terminar con esta primera opción, hay un interés por parte de esta persona cuando miras tus fotografías. Sí que piensa en ti, siempre pensando de forma material, a nivel sexual, de conveniencia. Puede que haya intentado contactar o hablar con otras mujeres o con otros hombres y no le ha ido bien. ¿Quién es la persona que mejor le trata? ¿Quién es la persona que le hace sentir seguro o segura? Tú. Pues ese será el interés para poder volver a contactar contigo y para poder seguir manteniendo la relación contigo. En el caso de que estéis manteniendo una relación, ¿qué es lo que nos indica el oráculo de las visiones? O como yo lo llamo, el oráculo de los secretos. A ver, ¿qué puede tener esta persona de secreto? Bueno, como se suele decir, es una persona que siempre ha tenido muchos pajaritos en la cabeza. Una persona demasiada, demasiado o demasiada, si es una chica o una mujer, demasiado fantasiosa. Siempre ha ido por delante. A ver, esta persona siempre ha planificado su vida o ha creído saber qué es lo que iba a ocurrir en su vida. Lo que pasa es que esas ilusiones, esos pajaritos en su cabeza, le hacían creer muchas veces que estaba por encima de los demás. Persona con un ego un poquito alto. También nos hablan de una persona muy sexual, pero que por diferentes motivos no ha sido capaz de ser feliz en el campo de la intimidad. No ha sido capaz de tener, no ha sabido tampoco tener la intimidad que quería con las personas que quería. Bueno, un poquito de frustración sí que hay ahí. Y vemos una persona que siempre ha creído saber qué es lo que iba a ocurrir, pero muchas veces se ha equivocado en ese diagnóstico y las cosas no han salido como él o ella tenían previsto. O sea, que es una persona que cuando se acerca a alguien, en este caso a ti, siempre lo hace por un motivo. Normalmente estas personas no te van a confesar cuáles son sus verdaderas intenciones. Es ahí uno de los secretos de este hombre o de esta mujer. ¿Utilizar un poquito a los demás en su conveniencia y luego arrepentirse cuando las cosas le van mal? Sí, parece ser que sí. Bueno, esta sería la primera opción. Vamos a limpiar las cartitas para que no se quede ahí purpurina las cartitas. Retiramos esto por aquí. Vamos ahora con la segunda opción que tenemos aquí. La tortuga de color azul. La tortuga de color azul. Y vamos a ver qué es lo que le pasa a esta persona por la cabeza cuando mira tus fotografías. Bueno, pues vemos a una persona también... Hay que ver cómo están las relaciones amorosas. Cuántas dudas, cuántas inseguridades. No viene... En el caso de que a ti te interesen los chicos, no aparece un chico, no aparece un hombre directamente. Pues mira, yo quiero esto, esto, esto y esto. Y te lo dice claramente. No aparecen, no aparecen. En el caso de que a ti te gustan las chicas, las mujeres, pues exactamente lo mismo. No aparece una mujer que diga yo quiero esto, 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 esto y esto. Si te lo hace, dos semanas después o dos días después te dice todo lo contrario. No, no, no. He estado pensando y lo he pensado mejor. Y quiero esto, esto, esto y esto. Ah, vale, ok, perfecto. Pero pasa el tiempo y ahora viene otra vez, como nos indica aquí, la energía del loco. Bueno, donde dije, digo, digo ahora Diego. Y dije que blanco y ahora digo negro. Y luego pasa el tiempo y bueno, no, negro, no. Ahora blanco. Esto desestabiliza a cualquiera. Porque vemos aquí como nos habla el 2 de oros de una persona desestabilizada emocionalmente. Desestabilizada emocionalmente y también materialmente. Es una persona, bueno, esto, esto, esto sí que es muy común. Cuando nuestras preocupaciones sobre el trabajo, vamos a tener trabajo, vamos a recuperar un trabajo del cual me han echado, cómo va a ser mi futuro. Hombre, esto preocupa mucho y es verdad que hay mucha gente que se dedica a poder garantizar su futuro económico y, como dicen, no tengo tiempo para el amor o ahora tengo otras cosas que pensar en el amor, en el amor no, más adelante. Bueno, aquí sí que hay una disculpa por parte de esta persona por la cual estás preguntando. Una persona que sí que se preocupa mucho por el dinero, muchísimo por el dinero, porque, según esta persona, necesita dinero. Pero, como vemos aquí el 2 de oros, que también nos habla de esa dualidad, necesita dinero porque le hace falta para poder comer, para poder pagar el alquiler, para poder pagar las cosas que tenga que pagar o resulta que necesita dinero también porque después se lo quiere gastar todo en fiestas. Bueno, pues también, 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 también. Como vemos aquí, 3 de copas junto al carro, sí, quiere salir, quiere divertirse, quiere conocer gente, quiere pasarlo muy bien y es la dualidad en la cual piensa esta persona cuando ves tus fotos. ¿Esto lo quiere hacer contigo? Sí, una parte de esta persona quiere, como nos habla el 3 de copas, disfrutar la vida contigo, pasarlo bien en el amor contigo, en las relaciones amorosas. Viajar contigo, como nos habla tanto el carro como el loco. Viajar contigo, hacer cosas un poco alocadas, salir un poquito fuera de la monotonía en las relaciones amorosas. Porque como todo el mundo sabe que ha tenido pareja, una de las cosas que perjudica mucho a las relaciones amorosas es precisamente la monotonía. El siempre ver las mismas caras, vamos a casa de tus amigos o de tus amigas, vamos ahora a casa de mis amigos, vamos a ver a tu madre, no quiero ir a ver a tu madre, pues yo tampoco quiero ver a tu madre, en fin, siempre lo mismo. Entonces esta persona piensa que porque contigo no puede hacer cosas diferentes, cosas extraordinarias. Por supuesto, viajar. A casi todo el mundo le gusta viajar, como nos habla aquí el carro. Viajar a una ciudad cercana o a un pueblecito que sea un poquito especial para que vosotros podáis tener intimidad, poder vivir vuestro amor con intimidad, pero también algunos de estos viajes nos hablan un poco de locura. Oye, ¿y por qué no nos vamos a Egipto? Es que Egipto vale mucho dinero. Bueno, pues vamos a hacer una locura, vamos a gastar ese dinero. ¿Y por qué no nos vamos a Nueva York? ¿Y por qué? Un poco quiere salir de la monotonía. Un poco quiere salir de la monotonía. Pero ¿dónde está la parte dual de la que yo también hablaba? Que también por su propia cuenta, o sea, sin ti, esta persona quiere vivir la vida. Quiere conocer a otras personas, quiere divertirse, quiere viajar y quiere hacer locuras. Y mucha gente, sobre todo las mujeres, que siempre tenéis esa intuición muy desarrollada, los hombres también, pero las mujeres, como siempre estáis ahí intentando encontrar el misterio de cualquier pregunta, ¿verdad? ¿No será que esta persona también quiere otro tipo de cosas? Tu respuesta es sí. Tu respuesta es sí. Por eso nos habla con tanta fuerza la dualidad. Esta persona quiere vivir la vida contigo amorosamente y divertirse contigo. Pero también quiere vivir la vida y divertirse sin ti. Con sus amigos o con sus amigas, conocer a otras personas, salir de viaje, comenzar una vida nueva. Esto es sí o sí. Esta persona quiere comenzar una vida nueva. Y aquí es donde entra en juego cualquier persona en la cual tú estés preguntando qué haya pasado por tu vida. ¿Esta persona quiere comenzar una vida nueva contigo? Parece ser que sí. Parece ser que sí. Puede ser que tú hayas tenido o tengas actualmente pareja o hayas tenido pareja. Puede que esta persona también haya conocido a varias personas, pero de ahí ese sentimiento de locura. Esa idea alocada que a lo mejor tu familia ni quiere que este antiguo amor se te acerque. O a lo mejor su propia familia o amigos que estás diciendo eso es una auténtica locura. ¿Cómo vas a volver con tu ex después de tanto tiempo y después de lo que pasó? Precisamente ese es el sentimiento de locura. Vida nueva. ¿Por qué no comenzar una vida nueva contigo? Bueno, pues esos son algunos de los pensamientos que tiene esta persona cuando mira tu fotografía. En el caso de que actualmente tengáis una relación ya te lo he explicado anteriormente y si hace tiempo que no tenéis una relación esta persona por muy bien que parezca que se lo esté pasando que esté disfrutando de la vida tiene ese pensamiento un tanto loco. Bueno, ¿y por qué yo no puedo regresar contigo y vivir, comenzar de nuevo? ¿En un sitio nuevo? ¿En un sitio nuevo? Eso sí es verdad. ¿En un sitio nuevo? ¿En un sitio diferente? ¿Por qué no podemos tener lo que no tuvimos en el pasado? Bueno, y aquí sí nos hablan de amor. Aquí no es solamente pasión que la vemos aquí oye, una pasión en muchos casos ambigua. ¿Sabes lo que te quiero decir? Aquí sí, sí. Seguramente sí. Pero aquí, aparte de pasión y de tener mayor estabilidad económica y mayor seguridad, aquí nos hablan de sentimientos y de comenzar una vida nueva. De comenzar una vida nueva. Vamos a ver qué vemos aquí en el tarot este de las... el oráculo de las visiones o de los secretos. A ver qué secreto puede tener esta persona. ¿Cuál es el título de este vídeo? ¿Qué piensa de mí cuando mira las fotografías? ¿Qué piensa al ver nuestras fotos? ¿Qué está haciendo esta persona? Está viendo fotos. Ahí lo tenéis. Esta persona está visualizando con una antigua cámara, con un antiguo proyector, con un antiguo proyector. A ver, ahí. Con un antiguo proyector. Está visualizando fotos. Así que el secreto, si tú tenías algún tipo de duda, ¿esta persona, este hombre, esta mujer realmente mira mis fotografías? Si tenéis una relación, la respuesta es sí. Y secreto, desvelado, ¿esta persona que estuvo en mi vida sigue mirando por casualidad nuestras fotografías? Pues el secreto ha sido revelado. Sí. Fijaros, ¿eh? Lo vuelvo a acercar. Proyector antiguo, enfocando o revelando fotografías. De amor, claro. Bueno, qué maravilloso cómo funcionan las cartas, los oráculos en este vídeo, en este canal. Qué maravilla, ¿verdad? Vamos ahora con la tercera y última lectura con esta tortuga de color verde. A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¡Oh, Dios! Mira. Mira, en el caso de que tengáis una relación, actuar, como en el caso de que ya no tengáis una relación y estás preguntando por una expareja, nos hablan los amantes la primera carta de que hay una segunda persona. Si tú, en este momento, estás teniendo una relación con esta persona de idas y venidas, una relación con mucha inseguridad, resulta que esta persona piensa en ti y en otra persona amorosamente. Puede que tú sepas porque a lo mejor estáis en una relación clandestina y tú estás pensando, bueno, esta persona mira mis fotografías, esta persona me quiere, pues mira, te voy a dar dos noticias o una noticia bastante importante. Ya sabes que yo siempre distingo entre querer y amar. Esta persona te quiere, te desea, pero esta persona también te ama. Si estáis en una relación clandestina, esta persona te ama. No solamente te desea como tú has podido pensar en muchas ocasiones. Esta lectura que estoy haciendo no ha salido en las dos anteriores, solamente en esta tercera lectura. Si estáis en una relación clandestina, lo acabo de decir, esta persona te quiere, te desea y te ama. Las tres cosas. Pero como se indica aquí el tres de espadas, tiene que tomar una decisión si estáis en una relación clandestina. Tiene que tomar una decisión. En el caso de que esta persona tenga pareja, tiene que tomar la decisión entre su pareja y tú. Nos indican aquí que todavía sigue queriendo a su actual pareja. Todavía sigue queriendo a su actual pareja. Por eso el tres de espadas nos habla de una decisión muy dolorosa. porque ni quiere dejar a su actual pareja ni quiere dejarte a ti. Pero no le va a quedar más remedio que tomar una decisión. De momento, como puedes comprobar en el final de la lectura, no nos indican qué decisión va a tomar. Ten en cuenta que esto es un vídeo interactivo generalizado, no es una consulta personal y privada. Para eso ya sabes cómo ponerte en contacto conmigo. Pasión, deseo, amor, amor, amor y amor pero tienen que tomar una decisión. O eres tú o es su actual pareja. En el caso de que esta persona que está enamorada de ti seas tú quien tengas en la pareja, esta persona está bastante triste porque cree que con todo el amor que siente hacia ti tú finalmente no optarás por estar con él o con ella. Tiene bastante miedo de que tú seas si tú tienes a tu pareja y estás en esta relación con este hombre o con esta mujer esta persona tiene un miedo muy grande de que tú elijas a tu pareja y no lo elijas a él o a ella. Esto para las relaciones clandestinas y ocultas. Para las relaciones que estáis ahora mismo de idas y venidas o cualquier tipo de relación que tengas actualmente esta persona piensa en amor hacia ti ya lo he explicado amor, deseo, pasión, te quiere pero hay una tercera persona que siempre nos avanza sobre todo esta maravillosa carta como es el arcano mayor de los amantes decisiones en el amor o apuesta a seguir con una relación contigo o se decide por la otra persona. Puede que esto te esté cogiendo después de que esto porque coger en Sudamérica es otra cosa. Puede que esto sea una sorpresa para ti. Tú has entrado aquí en este vídeo para preguntar qué es lo que piensa al ver las fotos esta persona y te estás enterando de que este hombre o esta mujer tiene otro amor por ahí pero la lectura sigue siendo la misma. Tiene que tomar la decisión de qué hacer o estar contigo o con la otra persona porque con la otra persona también hay pasión siente pasión hacia la otra persona y también siente amor hacia la otra persona. Entonces por eso la decisión es tan, tan, tan complicada tan difícil. En el caso de que estés preguntando por una persona que todavía o ya no está en tu vida esta persona al ver las fotos piensa en amor piensa en amor y en pasión y vuelve a pensar en amor. En un amor al parecer no correspondido. Puede que seas tú quien cortó la relación porque esa persona pues por diferentes motivos pensabas tú pues mira vamos a dejar la relación porque no no me conviene. Por ejemplo esta persona durante mucho tiempo después de vuestra ruptura ha seguido pensando amorosamente y con bastante deseo en ti. Si fue esta persona la que rompió la relación la verdad como vemos aquí el 3 de espadas vemos que esta persona se equivocó por completo al elegir otro amor dejar vuestra relación para irse con otro amor. Ese amor no ha sido finalmente correspondido de ahí que pierda finalmente futuro el amor que al parecer eligió y probablemente te haya perdido a ti. Ese es el motivo o eso es lo que piensa esta persona cuando mira tus fotografías o cuando mira vuestras fotografías. Una persona que según este hombre o esta mujer siempre intentó hacerlo de la mejor manera posible. Si esta persona dejó la relación no quería hacerte daño pero cuando se deja una relación y no nos corresponde en el amor siempre nos hacen daño y si es como ya te vengo diciendo fuiste tú quien dejó la relación pues esta persona ha sufrido y sigue sufriendo porque no estáis juntos pero según esta persona es muy difícil que volváis a estar juntos. aquí vemos bastante tristeza amorosa porque no hay una unión como nos avanza el dos de copas no hay una relación como nos indica el dos de copas. Bueno son cosas de la vida son cosas de la vida. A ver qué es lo que nos indica por aquí el oráculo de las visiones o el de los secretos como lo he bautizado yo. Mira esta es la carta que ha seguido antes pero no se corresponde con esta tirada no no se corresponde con esta tirada no no se corresponde con esta tirada esta sí esta sí se corresponde con esta tirada que he venido yo diciendo que tiene que tomar una decisión el tiempo se le echa encima no puede dejar pasar el tiempo por mucho que mire hacia otro lado finalmente si estáis en una relación y como ya vengo diciendo hay una tercera persona tiene que tomar una decisión o la tercera persona o tú por mucho que intente parar el tiempo no lo va a poder conseguir no lo va a poder conseguir y en el caso de que estemos o tú estás preguntando por un amor de tu pasado esta persona se ha quedado ahí una especie de universo paralelo mira mucho vuestras fotografías mira mucho tus fotografías y para esta persona el tiempo no ha pasado ¿qué le gustaría a esta persona que esto se quitara y fuera posible esto entre vosotros dos volver a estar juntos volver a tener una relación rectificar los errores del pasado ¿qué le gustaría a esta persona? pero como ya vengo diciendo parece que el tiempo juega en su contra bueno pues hasta aquí este vídeo interactivo que ha sido impresionante ¿verdad? aquí sí ponmelo aquí debajo en tus comentarios por favor darle al like y suscribiros a este canal es muy importante que podáis suscribiros a este canal así apoyáis a este canal que somos muchos somos muchos seres de la luz y seremos muchos más espero que te haya gustado este vídeo un abracito muy fuerte para ti hasta pronto ¡sí! ¡sí!